Baby Shark Brooklyn Bebe Ken Jajaja ¿Por qué me río cuando me hacen cosquillas? Cosqui cosquillitas Jajaja Ya lo quiero saber En nuestro cuerpo hay puntos débiles Reacciones que nos protegen Por eso me río al sentir cosquillas Cosqui cosquillitas Jajajaja Qué divertido es Cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, hey Cosqui, cosquillitas, a mi mami, cosqui, cosquillitas, hey Las cosquillas me hacen reír, ja, 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 hey ¿Por qué me río cuando me hacen cosquillas? Cosqui, cosquillitas, ja, 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 los quiero saber Cuando mami, papi y bebé se hacen cosquillas, crece el amor en la familia Por eso me río al sentir cosquillas Cosqui, cosquillitas, ja, 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 que divertido es Cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, hey, hey Cosqui, cosquillitas, a mi mismo, cosqui, cosquillitas, hey Pero esto no me hace reír ¿Por qué no me río si me hago cosquillas? Cosqui, cosquillitas, ja, 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 lo quiero saber Tu cuerpo ya conoce tu punto débil ¿Cuándo, dónde y cómo te harás las cosquillas? Por eso no me río cuando lo hago yo mismo Cosqui, cosquillitas, ja, 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 divertido es ¡Guau! ¡No siento cosquillas! Cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, hey, hey Cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, cosqui, cosquillitas, hey, hey ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Disculpa airline Busca Fol bill bullied Busca 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 Busca